Soy Roberta Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy muy bien. Yo estoy muy feliz, primero que nada, de estar grabando ya por fin otro episodio, de estar aquí con ustedes después de una semana pesada de exámenes, pero en general creo que es un buen día, o sea, hoy es de esos días en los que sí me levanté al gym, ya entregué casi todas mis tareas, ya mandé los paquetes de The Burning Poetry que, by the way, va a tener cosas nuevas pronto, me siento productiva y motivada y, no sé, ando de buen humor. Espero que ustedes también estén muy bien y si no es el caso y si andan un poquito apachurrados, ya saben que mi recomendación siempre es poner tu playlist favorita y hacer un baile improvisado o ver alguna serie o peli y si no saben qué ver, pues también quiero invitarlos a suscribirse al newsletter de RobertaWoodward.com para que todos los lunes les mande mis recomendaciones de música, películas, series documentales, libros, así como los links a los podcasts más recientes, algún artículo del blog y mi frase favorita de la semana en un fondo de pantalla. Pero bueno, basta del comercial. Hoy vamos a hablar de límites y está cañón, o sea, está muy, muy, muy cañón porque este podcast es como una síntesis de mil cosas, o sea, siento que el universo me ha puesto el tema hasta en la sopa porque literal mi conclusión a mil temas, pensamientos y situaciones completamente diferentes que no tienen relación entre sí ha sido límites. Por ende, supongo que tengo que hablar de ello y por eso estamos aquí hoy, para hablar de límites. Ahora, mi idea original o el punto de partida para este podcast fue el The Talks, o sea, el Instagram Live en Instagram, en The Roberta Woodward, del martes pasado, donde me pidieron que hiciera un nuevo podcast hablando de amor propio. Platiqué un poco sobre mi experiencia con el amor propio en el episodio 12 de este podcast, pero cuando me lo pidieron dije, va, o sea, justo lo que hablamos en ese episodio es que el amor propio se construye diario y es este journey o esta como travesía que nunca para y que está en constante evolución. Y puedo decirles que hoy, 10 episodios después, pues ya lo veo diferente y si no diferente, más bien como que me han caído varios veintes que han ido afianzando mi concepto de amor propio, lo que quiero y necesito para sentirme bien y estar en paz, básicamente. Entonces, empecé por resumir literal en un cuaderno lo que para mí es amor propio y estas fueron algunas de las respuestas. Amor propio es trabajar en ti, es hacer introspección para conocerte, para conocer tus miedos, tus motivaciones, tus heridas, tus virtudes y defectos, para que al final puedas hacer conciencia y trabajar en cada una de esas cosas para volverte quien quieras ser y te trates como quieres que otros te traten. Amor propio es cuidar tu energía, es juntarte con personas que te sumen, que te aprecien, con las que te sientas cómoda y te den paz. Personas que te agraden, con quienes no tengas que aparentar ni hacer cosas que no quieras. Personas con las que puedas solo ser. Amor propio también es cuidar tu cuerpo y tu mente. O sea, comer sano, hacer ejercicio, meditar, escribir, saltar, bailar, cepillar tu cabello, hacer tu rutina de skin care. O sea, cada actividad que sea en pro del cuidado de tu casa, que es tu cuerpo. Amor propio también es conocerte tanto que puedas identificar cuándo irte de un lugar donde no te traten ni te respeten como tú quieres. Amor propio es saber decir fuck yeah, que by the way si no saben qué es eso tienen que checar el episodio 2 de este podcast. También es decir no y también es aprender a irte cuando no tienes que dar una explicación. Amor propio es ser compasivo contigo mismo, dejar de presionarte por las expectativas que tienen de ti otras personas, o sea, tu pareja, tus amigos, tus papás, tus hermanos, en fin, la familia. Amor propio es aceptarte, saber ser una prioridad en tu vida, vivir para ti. Esas fueron algunas de las cosas que escribí como mis definiciones de amor propio. ¿Pero qué tienen todos esos ejemplos en común? Que resumen el amor propio a una cosa. Límites. Y no saben cómo he odiado esa palabra, o sea, la primera vez que decidí ir a terapia me la cantaron mil veces. El problema es que no pones límites. Te sientes mal porque no pones límites. Te da ansiedad porque no pones límites. Ah, esa amistad tóxica fue por falta de límites. Y la historia con el cucaracho, sí, exacto, falta de límites. Entonces creo que queda más que claro que los límites y yo no éramos amigos y que el concepto lo traía mega atravesado. Sobre todo porque cada vez que me lo decían yo pensaba como, a ver, ¿cómo es eso de que no tengo límites? De que tengo que ponerlos. O sea, no es como que alguien me diga aviéntate de la ventana y yo lo haga. Ni que vaya por la vida poniéndome tapete para que me pasen encima. Y muy independiente a las relaciones con otras personas, no entendía qué tenían que ver los límites con mi ansiedad o mi overthinqueo, que, o sea, sobrepensar las cosas o las inseguridades o las dudas que a veces se aparecían en mi cabeza, ¿no? O sea, al final esas eran peleas conmigo, por decirlo así. Pero esta semana entendí que literal tienen que ver todo. Porque los límites son topes y barreras sanos que sirven para contener, para contenerte y por ende liberarte. Y como que suena contradictorio, ¿no? O sea, como que poner límites te hace libre. Si poner límites suena como a poner una cerca, ¿no? Alrededor de tu corazón o de tu cabeza o lo que sea. Pero es que justo hacer eso permite que tengas un escudo antimanipulación y codependencia que la gran mayoría de nosotros tiene o ha tenido por el simple y humano hecho de querer encajar. O sea, ¿cuántos aquí no hemos hecho cosas que no nos gustan solo para no quedarnos solos o no perder amigos? Y todo esto pónganlo en comillas, por favor. ¿Cuántos aquí no hemos aguantado cosas por creer que si decimos algo o estamos en desacuerdo nos van a cortar? ¿Cuántos hemos seguido un consejo de papá o nos hemos puesto la ropa que le gusta a mamá o hemos tomado una clase de pintura o nos hemos inscrito, no sé, al club de debate para hacerlos sentir orgullosos, aunque en el fondo la neta ni nos guste esa actividad? Todes. O sea, la respuesta es todes. Todes lo hemos hecho. Y lo hacemos por amor, pero sobre todo porque queremos que nos quieran de regreso. O sea, queremos validación y aceptación y cariño porque estamos programados para entablar relaciones y la forma más fácil de hacerlo es agradando. Y es algo tan primario que lo tenemos en el subconsciente, que a lo mejor en ese momento ni cuenta nos damos y años después nos damos cuenta de que a lo mejor no nos gustaba jugar fútbol, lo que nos gustaba era meter un gol y salir y que nos recibieran nuestros amigos y nuestros papás y la celebración y la felicidad, el orgullo en sus caras. Era eso. Y a lo mejor lo hacíamos por eso. Obvio no generalizo, ¿no? Pero ahorita quizás sería bueno que se tomaran un segundo para pensar en todo lo que han hecho en sus vidas o las actividades que tenían en la escuela y piensen si todo les gustaba o lo hacían para hacer felices a alguien más, a sus papás o no sé, a lo mejor jugaban voleibol porque todas las amigas estaban en equipo de voleibol o porque los populares estaban en el club de debate. O sea, ¿cuál era la motivación? ¿Y cuánto de esa motivación nacía de ti, de tus gustos, de lo que querías o quieres de tu vida? ¿Y cuánto de las ganas de agradar, de ser visto o de encajar? Ahora, muy probablemente esto tiene ya un rato. Igual y estás en la universidad, igual y ya te graduaste y hace mucho dejaste esas actividades que no eran al 100 lo tuyo. Pero eso no significa que con la pareja o los compañeros de trabajo y los amigos no repliquemos esos patrones de ceder y participar en cosas que no nos laten solo por estar y formar parte. Y lo peor de todo es que muchas veces le quitamos importancia a eso y justificamos a la gente ya sea por nuestro carácter empático o porque constantemente nos aplican el gaslighting. ¿Qué es eso? En términos simples, que te la quieran voltear. Ejemplo, mi novio me volvió a cancelar a la mera hora el plan por octava vez. Y le dices. Y te dice que está súper ocupado en la chamba, que tiene mil pendientes, que todo el día piensa en ti, que te adora, que por eso te manda flores o hace otras cosas lindas, entonces por eso no entiende por qué le reclamas todo el tiempo por algo tan insignificante y bla, bla, bla. Y pasa. Tú te sientes mal por haberle reclamado y lo dejas pasar. Y todo lo que él hizo fue distraerte del problema central para que se te olvide lo enojada que estabas y de paso manipularte, tirándose un poco al dramatismo de que anda en friega, etcétera. So, básicamente el asunto termina en que sientes que eres una desconsiderada. Y luego te acuerdas de que tú también tienes trabajo, clases, amigos, familia. Y aún así tienes la decencia de avisarle con antelación si se te va a complicar o de mandarle un mensaje durante el día para ver cómo está. Entonces, ¿se puede o no se puede? O sea, cada cabeza y relación son un mundo, pero el límite, el momento de poner un límite entra en el momento que tú explicas que algo te molesta y la otra persona lo quiere descalificar en lugar de dialogarlo y trabajarlo. ¿Saben cuál es mi respuesta favorita? Y nótese el sarcasmo en mi voz. Cuando le dices algo a alguien y te contesta con un todos. Todos piensan que estás exagerando. Todos dicen que estás mal. Y la pregunta es, ¿quiénes son todos? O sea, en una conversación entre dos personas, el todos es sólo la forma de hablar que usan para darle validez a lo que están diciendo. ¿Saben cómo siempre tenemos esta mentalidad de manada, de grupito que sirve para validar y empoderar? Y al final da lo mismo, ¿no? O sea, que te lo digan uno o que te lo digan 20 personas. Expresar tus emociones no te hace débil. Y expresar lo que te hace daño no te hace tóxico. Y que alguien no esté de acuerdo no lo invalida ni lo hace erróneo. Poner límites es entender que no necesitas que alguien respalde lo que sientes para que sea real. Si 10 personas salen a cenar sushi y una se intoxica, no lo invalida el hecho de que las otras 9 estén bien. Y si esa persona en el siguiente plan no quiere ir a comer sushi y por ello las otras 9 se enojan, el siguiente paso es no ir a ese plan. Las únicas personas que se enojan porque pongas límites son las que se beneficiaban de que no los tuvieras. Las que se beneficiaban de que sedías, de que te conformabas con menos. Y con que no dijeras nada cuando algo no te hacía bien o no estabas de acuerdo. Y yo sé que eso nos mete en jaque y en duda porque pensamos es que qué va a pasar con mis amigos, qué va a pasar con mi novio, qué va a pasar con mis relaciones. Y no voy a mentir diciéndote que todo va a seguir igual. O sea, seguramente habrá fracturas. Pero creo que es simple darnos cuenta de que un límite es correcto cuando te da paz ponerlo. Cuando no lastima a nadie y cuando evita que tengas que fingir, aguantar, estar incómoda, moldar para llevar la fiesta en paz, por decirlo así. Porque justo de ahí nacen después la ansiedad y la angustia. O sea, cambiar el restaurante a uno donde haya algo que tú puedas pedir si no quieres comer sushi no lastima a nadie. Decidir no ir a un plan que no te late no lastima a nadie. Pedir un mensaje para confirmar el plan a una hora decente no lastima a nadie tampoco. Que estás pidiendo un gesto, sí. Sí lo estás haciendo. Porque quieres que las cosas funcionen y porque tanto el amor propio como los límites son formas de enseñarle a la gente cómo quieres ser amado basado en cómo te amas a ti mismo. Ahora, si eso a alguien le incomoda, ojo, no lastima, incómoda, o sea, si es mucho problema cambiar el restaurante o mandar un mensaje o lo que sea, pues no hay nada más que hacer. Y saliendo de las relaciones, los límites también son importantes en lo intangible, en lo que no podemos tocar. Así como en el trato directo queremos caer bien y ser aprobados y pertenecer y demás, en el plano mental están las expectativas que nos ponemos. Las expectativas que tienen nuestros papás de lo que quieren que seamos, las expectativas que nos ponemos de lo que queremos que sea nuestra vida en pareja o nuestra vida cuando tengamos cierta edad, por ejemplo, cómo quiero que sea mi vida a los 30 o respecto al trabajo. Y al final, todas son cosas que vamos cargando día con día angustiados si no sentimos que las estamos cumpliendo. Aunque trabajemos como locos o aunque a veces la situación ya ni se preste, ¿no? Porque el plan de vida cambió. Como les dije al principio, los límites son para contener y contenerte. O sea, contienen qué tanta influencia y poder tiene el mundo exterior sobre ti. Y aquí hablamos de manipulación, codependencia, problemas al tomar decisiones, buscando siempre consejo y cumplir expectativas externas o encajar. Y te contienen cuando te pones límites a ti mismo. Cuando, no sé, por ejemplo, dices, ok, soy una persona muy amorosa, me clavo súper rápido, pero no puedo ir por la vida entregándole mi corazón a todo el mundo. Entonces necesito hallar mecanismos para irlo haciendo poco a poco. Paréntesis. Este es un tema que quiero tocar aquí en el podcast, by the way. Pero bueno, otro ejemplo puede ser, no sé, a mí Roberta me pasa que sobreanalizo las cosas y me da angustia. Y entonces solía pedirle consejo a mucha gente pensando que basándome en los consejos que me dieran podría tomar una decisión buena y no equivocarme. Pero al final entendí que si me doy el tiempo suficiente, o sea, me siento, a lo mejor escribo pros y contras o lo medito un ratito, siempre la respuesta llega a mí. O sea, siempre hay una opción a la que me inclino más. O sea, la respuesta está en mí al final. Solo es aprender a poner ese límite de mí con el mundo y de tener este mecanismo que me ayude a hacerlo por mi cuenta. Y al final contenerte a ti mismo elimina la necesidad de depender tanto del mundo exterior. Elimina hacer cosas por convivir y por ende la influencia que el exterior tiene sobre ti. Y ahí es cuando te liberas. ¿Tienes que ser un poquito egoísta para liberarte? Sí. Pero esta educación de complacer para que te quieran, para que te acepten, para no ser conflictivas o incomodar, está de la fregada. O sea, se super vale decir, no me caes mal, pero no quiero tu energía en mi vida porque me incomoda. Comper. O no quiero cumplir estas expectativas que tienen mis papás porque no soy yo. O me lastima ver a mi ex en redes sociales, lo voy a borrar. O sea, se vale poner reglas y ser vocal con lo que quieres para que una relación funcione o para vivir tu vida en paz, literalmente. Porque al final esa falta de límites se traduce en, como les dije antes, incomodidad, frustración y rencor. O sea, si hablas las cosas, si te expresas, si marcas la pauta de cómo quieres que sean tus relaciones y lo que funciona para ti, le enseñas a la gente a quererte. Y te ahorras el mal rato de estar aguantando o haciendo cosas que no quieres hacer por convivir. Porque, ojo, o sea, puedes aguantar. Pero ¿a qué precio? ¿De tu paz mental? ¿De tu dignidad? ¿De tu comodidad? ¿De qué? ¿Y qué es peor? ¿Seguir viviendo incómodo con personas que no van contigo? ¿Decepcionado porque te plantan? ¿Tener que ir a comer sushi para que nadie se enoje y te sigan invitando? ¿O estar en paz? O sea, ¿qué feo aparentar? Creo que es mejor ser quien eres y atraer a la gente que te quiere como eres. Pero es súper importante notar que uno pone límites cuando entiende qué quiere porque se conoce. Ahí es cuando nos damos cuenta de que la vida no se trata de ir arreglando tus relaciones con la gente. Se trata de arreglar la relación que tienes contigo para que al mejorarte a ti mismo mejore naturalmente la forma en que te relaciones con otros y se reduzca la codependencia y la complejidad en relaciones que deben fluir naturalmente. Vi una entrevista donde una chava decía que lidiaba fácilmente con el rechazo diciéndose diario solo quiero lo que me quiere. Y me encantó. O sea, justo. ¿Por qué perseguir? Mejor poner límites y atraer personas que vibren contigo con esos límites. El otro día estaba platicando con una de mis mejores amigas una de mis amistades más más largas hasta ahora y platicando nos acordamos como cuando éramos más chicas yo siempre le invitaba a fiestas y ella siempre me decía que prefería no ir porque no le gustaba. O sea, no le gustaba el ambiente, no le gustaban las fiestas. Y la verdad yo en el momento, o sea, sí me enojaba. No se le hacía emoción, no nos peleábamos, no. Pero era como, ay, o sea, siempre te invito y nunca vienes. Pero ahorita años después, sabiendo que a la fecha sí que si no ir a fiestas es algo que no le gusta, entiendo y aplaudo que nunca haya claudicado, o sea, que no haya dicho que sí por presión. O sea, siempre se mantuvo firme y nuestra amistad tiene la vida aunque no hayamos ido a fiestas juntas. Porque a lo mejor ese no es nuestro plan pero vamos por cafés y vamos a desayunar y nos echamos llamadas larguísimas por teléfono y la amistad persiste porque yo respeté su límite aunque al principio no me gustaba. Entonces, que no te dé miedo poner límites. Quien deba estar en tu vida los va a entender y quien no, pues maybe ya cumplió con su propósito. O sea, creo que hay que dejar de romantizar tener 5.000 amigos cuando todos sabemos que 4.995 son conocidos. Y también dejamos de usar el hecho de tener historia como una excusa para no seguir adelante. Tienes derecho a cambiar, tienes derecho a crecer, tienes derecho a un día despertar y decir tengo que poner este límite por mi bien. A veces una vibración más alta significa una tribu más pequeña y más momentos de solitud. Entonces, acuérdate. Hay que poner límites adueñarse de nuestra voz de nuestro mensaje dejar de traducirlo dejar de rebajarlo y mientras no le hagamos daño a nadie dejemos de preocuparnos si nuestros sentimientos o pensamientos no le parecen a los demás. Literal, sé tú y pon límites. ¿Cómo poner límites? Introspección ¿Qué necesito? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me incomoda? ¿Qué me acomoda? Si tengo que hablarlo, hablarlo y después tomar una decisión. Gracias por haberse dado una vuelta a Libre y Loca esta semana. Cuéntenme qué les pareció este episodio. Pueden encontrarme en Instagram y Facebook como The, o sea, T-H-E, Roberta Woodworth o en la web como RobertaWoodworth.com No olviden suscribirse al newsletter y si comparten el episodio, etiquetarme. Les mando un abrazo enorme. Bye!